con ustedes, Rocío Sánchez Azuara. Miércoles, ya un miguito de semana, feliz miércoles para todos ustedes público, nuevo horario, cinco y media de la tarde, recuerde que este es su foro, es su programa, y obviamente los escuchamos, tan es así que nos pidió que pues le diremos más tiempo al espacio para poder desarrollar inclusive más los temas, y pues aquí estamos, haciendo lo que tú quieres, dos horas gracias a ti. Muchas gracias por acercarte a este foro que tiene la intención, por supuesto, de pues de buscar la solución a nuestros conflictos, a nuestros problemas, ¿cierto? Bueno, pues le cuento, Emily es una mujer joven, muy joven, de 26 años, que nos escribe pidiendo ayuda porque dice que los celos de su esposo están acabando con su matrimonio y hasta con su vida. Y en estudios realizados en nuestro país se descubrió que una tercera parte de la población ha enfrentado los celos de su pareja y el 41% confesó que ha dicho mentiras, ¿sabe para qué público? Para evitar peleas, ya que en ocasiones las discusiones terminan en tragedias, así que mucho de qué hablar sobre estos celos de mi marido que me matan, dice Emily, quien está cansada de los celos de Víctor, su marido, porque la vigila todo el tiempo. Bueno, el colmo de los colmos, hasta le huele la ropa interior para asegurarse que no lo engaña. ¿Pueden creerlo? ¿Puedes creerlo, Tobar? ¿No lo puedes creer? Pues para que vámonos ya de una vez, arráncate. Los celos enfermizos de mi esposo ya no me dejan vivir. Quiero que entienda que estoy con él porque lo amo. Ha llegado al grado de dolerme la ropa interior para ver si le sigo infiel. Ella sabe perfectamente que no me gusta que se vea de una manera provocativa. Temo por la vida de mi hija porque se pone muy loco cuando un hombre se le acerca a ella. Si ella se vistiera como una mujer casada, nadie le faltaría el respeto. ¡Caray! Fuertes declaraciones. Emily, bienvenida. Gracias, Rocío. ¿No te llevas bien con tu suegra, supongo? Un poquito. Por lo que acaba de decir, si Emily se visiera como una mujer casada, no tendría problemas. O sea, Dios mío. ¿Qué onda con Lorena? Ha metido mucha cizaña, Rocío. Vives con ella, con tu suegra. Bueno, viven con ella, tu esposo y tú. ¿Cierto? Que es Víctor. Ok, a ver. Antes de entrar, Hilario, mi floor manager de toda la vida, se acerca y me dice, bueno, pues en una de esas, ¿verdad? Al oler los calzones, lo que quieres es venderlos. Porque tuvimos un programa referente a eso, de que venden sus prendas. Este, íntimas, ya, no sé, hasta de tres días de abuso, ¿no? ¿No es tu caso? No, Rocío. ¿Qué es lo que está ocurriendo en tu matrimonio? ¿Cuánto tiempo tienes de casada? Cinco años. Ajá. ¿Y? ¿Cómo vas? Pues, al principio todo bonito, Rocío. Yo estoy separada. Tengo una niña de ocho años. Y conocí a Rocío, conocí a Víctor, después de terminar mi relación. Fue una persona muy amable conmigo. Con el padre de tu nena no te casaste. No. Edwin. Sí. ¿Con Víctor sí te casaste? Sí, con él sí me casé. Oye, antes de continuar, quiero decirte, a propósito de casarte y de leyes y todo esto, está David Ruiz con nosotros, nuestro abogado. Bienvenido, David. Encantado. Y Adriana Guerra, nuestra psicóloga, también aquí escuchando atentamente. ¿Sí? Ok, a ver, entonces, no te casas con el papá de tu nena, pero te casas con Víctor. Así es. Hace cinco años. Sí. Tienes una nena de ocho y un niño de cuatro años, ¿correcto? Ok. Al principio, ¿qué es al principio para ti? Pues, mira, cuando yo me separé del papá de mi hija, pues, yo terminé muy mal. O sea, mi relación con él fue de inexpertos. Yo tenía 17 años cuando tuve a mi hija. Menor de edad. Sí, así es. ¿Él también? Sí. ¿Era chico? ¿Era jovencito? Sí, éramos de la misma edad. Ok. Empezamos a conocernos cuando yo me separé. Fue difícil para mí porque en la colonia, pues, todo se sabe. Me señalaban mucho porque era madre joven y ahora ya madre soltera. Me decían que, pues, que eso estaba mal. Pero Víctor vio en mí algo diferente. Él me empezó a hablar, a frecuentar, qué sé yo, necesitaba algo. Era muy atento conmigo, Rocío. Oye, pero cabe señalar, y aquí sí hay que remarcarlo con negritas, que el papá de tu hija, Edwin, aunque muy joven, bastante responsable. Sí. Y bien al pendiente de la nena, manutención, la salud, la escuela. Absolutamente para todo has contado con él. Sí, afortunadamente sí, Rocío. Nuestros problemas fueron muy diferentes. Tal vez sí porque éramos muy jóvenes, ya no nos entendimos. Teníamos como que diferentes metas, teníamos ambiciones diferentes. Ok. Y eso fue lo que terminamos, por lo que terminamos nuestra relación. Él ya tiene una pareja también, ¿no? Sí. Y entonces, ¿cuál es el motivo por el cual Víctor te cela hasta con el papá de tu hija? Que si le lleva medicinas porque la niña se pone mal, se pone como loco. ¿Por qué? ¿Qué pasa? La verdad, ha estado cambiando mucho, Rocío. Tiene un año que se quedó sin trabajo. Y pues de ahí los problemas y los celos fueron más obsesivos. Empezó a seguirme a mi trabajo. Una ocasión, ¿cómo lo dicen? ¿Cómo que seguiste a tu trabajo? Pues él era taxista. Él traía su taxi. Pero pues daba una comisión por rentarlo. Ajá. Y... ¿Daba una cuenta? Sí, daba una cuenta. ¿Pero era de él el taxi? No, se lo rentaban. Le rentaban el taxi. O sea, alguien le dio a trabajar el taxi, él tenía que entregar una cuenta. Sí. Y obviamente no ajustaba la cuenta y por eso se lo quitaron. Y bueno, él me contó a mí una cosa, pero yo fui a preguntarle al señor qué había pasado, porque yo me quedé muy angustiada de por qué lo había corrido. Y él llegó y me dijo, no, es que ya no voy a trabajar. Dije, ¿pero por qué? Fui a buscar al señor y me dice, no, Emily, lo que pasa es que no me cumple con los trabajos. Yo le digo, ve a recoger a tal persona y él no lo hace. O sea, encima tenía ya clientes frecuentes, ya una agenda de personas a quien recoger y todo eso y no iba por ellos. No iba. Por andarte cuidando. Por andarme cuidando. Y eso fue lo que yo, fue como yo me di cuenta, Rocío, porque fue, el señor me lo comentó, me dijo, ¿sabes qué, hija? Víctor te está siguiendo, por eso no me trabaja. Yo ya no sé qué hacer con él, por eso lo despedí. ¿Y cómo lo descubrió el señor? Pues lo estuvo vigilando. Lo mandó a checar. Sí, lo mandó a checar. Ah, claro. Y se dio cuenta que a donde yo trabajaba iba y se quedaba ahí con el taxi todo el día. Y mis hijos en casa, yo preocupada. Ah, ¿por qué? Porque me los dejaba ahí. Mi Jeremy tiene cuatro años, es muy enfermizo. Le digo, pues tienes que ayudarme mínimo con las cosas en la casa y no todo el tiempo quiere estar atrás de mí. Quiere que vas a ir al trabajo, yo te llevo. Y no era así. No. O sea, de un año para acá es que se volvió así o tú te diste cuenta de un año para acá que como que empeoró la situación. Empeoró mucho. ¿Pasó algo en la relación? Siempre ha sido celoso, pero no a este grado. Su mamá también se ha metido mucho. La verdad es que ella, pues desde que yo me junté con él y me casé con él, todo me lo echó en cara. Que porque yo ya no era virgen, que porque yo era una cualquiera, que porque todo el tiempo que si saluda a mis vecinos, ya no puedo ser amable con nadie en la calle porque la señora se enoja, va y le dice a Víctor, oye, Víctor, Emilia anda de coqueta. Veme como, ahorita me vesté así para que veas cómo se pone Víctor. No me deja usar nada de escotado. Yo soy demostradora. Todo el tiempo tengo que estar presentable. Tú sabes que en un trabajo así... Y de minifalda. Sí. No puedo salir así a la calle. Me dice, es de tu trabajo. Un día me iba a romper el uniforme del trabajo. ¿Por qué? Que porque no se me veía bien. Que porque me veo muy loca, muy provocativa. Ya ha llegado a ese grado, Rocío. ¿Ese es tu uniforme? ¿Esa es la falda? Sí. Y te lo iba a romper. ¿Me lo iba a romper? ¿Qué iba a hacer? No, pues encima tú pagar el uniforme. Iba a pagar el uniforme. Porque a la empresa ¿qué le vas a decir? ¿No? Me iban a correr. Ahora, esto, te preguntaba yo, ¿siempre fue así y fue aumentando o de la noche a la mañana de plano se le fueron las cabras al monte? ¿Qué fue lo que pasó? De la noche a la mañana, desde que él empezó de un año para acá, peor. A ver, Gaby, ¿puede ser esto posible, Adri? Perdón, y Gaby, dale. ¿Puede ser esto posible, Adriana, que una persona de no ser celoso, o sea, nada, no soy nada celoso, confío plenamente en mi mujer, de pronto, ¡boom! O sea, la aguja se me va al máximo y empiezo a desconfiar tanto que abandono mi trabajo y la sigo a donde va? Es una situación muy extraña, la realidad es que debe haber más indicios de otras actitudes que se puedan relacionar con estas manifestaciones de celos, por ejemplo, una personalidad insegura, algunos rasgos paranoicos, ¿no?, como delirio de persecución, estas personas que siempre buscan tener la razón y entonces se encuentran como justificaciones en evidencias para empatar sus ideas, tal vez se manifestaba en otras áreas, pero como que de la noche a la mañana no es posible, ¿no?, porque al final, ya cuando hablamos de celos en este extremo hasta hablamos de trastornos, ¿no?, ya es un trastorno mental, entonces, no es algo que se manifiesta de la noche a la mañana, sino que hay, a lo mejor, manifestaciones en otras áreas. Claro, ahora, ya no solamente están teniendo problemas entre ellos, que ya es complicado, sino además también están teniendo problemas con el papá de tu nena, con Edwin. Sí, con Edwin. ¿Qué pasó con Edwin? Pues, mira... No me digas que se lo agarró a trancasos o algo así. Pues, nos encontró una tarde-noche, yo tengo buena comunicación con él, por mi hija. es que, qué bueno, porque tienes que... Sí, él me apoya bastante. Ok. Una vez pasó de que mi niña se enfermó, yo estaba trabajando como todos los días y le pedí apoyo en cuestión económica, le dije que, pues, que no tenía para sus medicamentos, que, pues, estaba desesperada. Y, pues, su papá de mi niña me dijo que sí, que estaba bien que él me apoyaba, que le diera la receta y que saliendo me compraba los medicamentos. Ya está... Ya era muy tarde y me dijo, con gusto te llevo a tu casa. La verdad, yo no tomo nunca ese tipo de cosas o ese tipo de acciones con él porque me da mucho miedo que Víctor vaya a actuar mal. Oye, perdón por interrumpirte, ¿puedes voltear a tu izquierda? O sea, yo no pude evitar decirle a Adriana Guerra ahorita, Adriana, o sea, checa esa cara. Es que así se pone, Rocío. Ay, Dios, pero bueno, hasta la piel se me enchinó, está temblando. O sea, le veo así como que la lágrima ya a punto de salir, Adriana. Sí, el nivel de tensión y de... Ira. Ira. contenida que tiene, pues obviamente explota en diferentes áreas, ¿no? Y sobre todo ahora que encontramos el motivo de los celos, pues es el canal perfecto para justificar esta falta de gestión emocional. Pues la torreta a todo lo que da, porque imagínate tú que afortunadamente no hay... O sea, la violencia es emocional, psicológica. ¿Ya te jaloneó? Ay, Dios mío. Vamos a hacer pasar a Víctor y producción, pues aquí una súper valla de contención en caso de estar preparados, porque esto se va a poner complicado para hablar con él por lo que estamos viendo. Vamos a hacer pasar a Víctor, producción, por favor. La forma libertina en que se viste mi mujer simplemente me saca de mis casillas. Ella sabe perfectamente que no me gusta que se vea de una manera provocativa. Lo único que se está ganando es que simplemente le falten al respeto. Y yo la tengo que proteger. Si ella me diera mi lugar, yo no tendría razones para vigilarla, que se deje de risitas con los demás hombres. Bienvenido, Víctor. Bienvenido. ¿Es en serio, Emily? ¿Te estás vistiendo de esa manera? Ok, a ver, Víctor. Regla número uno. No gritos. Regla número dos. Si no te sabes contener, voy a tener que pedirte que te salgas del foro. No es posible que vayas a estar aquí. De acuerdo. Ok. No gritos y, por favor, trata de tranquilizarte. No venimos a atacarte. Venimos a solucionar algo que puede empeorar o puede terminar muy mal si sigues así. Si te sigues comportando así, no vas a llevar a buen término. ¿Tú te sientes bien? No, no me siento bien. No. ¿Qué sientes? Te seré franco, Rocío. Todo el tiempo me quiere ver la cara de idiota. Ah. No es así, Víctor. En esta parte ella trabaja en una... Pues como demostradora de un autoservicio. Pero va de una manera provocativa, con faldas. Ve ahorita esa vestimenta tan vulgar y corriente. No lo hice para que veas cómo se pone, Rocío. Velo. Me das razones, me sacas de mis casillas. Yo siempre fui un chavo tranquilo, pero ahora que te veo así y que no dejas tu trabajo... A ver, Víctor, cuando alguien te saca de tus casillas o en algún momento yo escuché esa palabra, esa frase, Adriana, que decía, es que esa persona me saca lo peor de mí. No, espérame tantito. O sea, nadie te está sacando nada. Tú estás sacando lo peor de ti y salirte de tus casillas pues es algo que tienes que trabajar tú. No, 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 Rocío. De verdad te estás equivocando. Ah, sí. Ella es la que siempre está humillándome constantemente. Le estoy diciendo que de verdad se ponga algo decente, no esta manera. Dime, todo el tiempo en las noticias salen artículos diciendo que muchas personas como ella, sobre todo mujeres, mueren día tras día por su manera de vestir o desaparecen. No, fíjate que no mueren por su manera de vestir. Estás muy equivocado. Yo creo que te hace falta o escuchar mejor las noticias o leer mejor los artículos que traen ese tipo de contenido. Los feminicidios tienen diferentes vertientes y no precisamente es por su manera de vestirse ni mucho menos. Son crímenes que están relacionados con el odio y precisamente por personas que no saben controlar su ira o su temperamento. Déjame hacer una pausa comercial y nada más te quiero repetir si que te tienes que tratar de tranquilizar si necesitas algo o salir del foro con mucho gusto me lo dices y pido la ayuda para que por favor te acompañen y respires o lo que sea. Pero tu comportamiento en verdad no me da como que mucha confianza. ¿Qué harías si tu pareja es tan celoso que hasta huele tu ropa interior para saber si lo engañas? Lo dejaría porque pues eso no es sano. Me divorcio porque no podría estar con alguien inseguro. Pues le digo que pida ayuda y si no quiere pues lo dejo. Estamos ya de regreso estamos este pues impactados contigo Víctor tu comportamiento o sea tan solo me escuchas y empiezas a temblar ¿te causa incomodidad mi voz? No. ¿Y entonces por qué tiemblas? Tiemblo porque estoy verdaderamente decepcionado de Emily estoy muy frustrado porque no me escucha siempre me reprocha por su mano. ¿Decepcionado por qué? Si todo el tiempo he sido buena mujer ¿Puedes irte de manera decenta a tu trabajo? Ahorita no estás decente. Es mi uniforme Víctor entiéndelo. De verdad no te he puesto límites. Me has orillado a tales circunstancias. Yo he sido tolerante contigo pero tú no tú no A ver Víctor no es tu hija ni siquiera a un hijo se le puede hablar de esa manera Es mi esposa y yo la voy a tratar como a mí se me dé la gana Ah no Eso no va a ser posible Todo el tiempo quiere controlarme No te trato ni controlarme La quiero proteger de tales circunstancias que le pueden pasar Ok Víctor no es la manera y no es correcto lo que estás diciendo generando miedo no vas a ganar absolutamente nada Bueno lo único que puedes ganar es que la señora salga corriendo porque honestamente yo aquí veo cualquier cantidad de ilegalidades David O sea ¿en qué cabeza cabe? Bueno obviamente David cree estar en lo correcto Es mi esposa Es mi propiedad y yo puedo hacer con ella lo que quiera No es o sea una taza no es un mueble que puedes hacer lo que se te pegue la gana venderlo si quieres ¿no? Es un ser humano Precisamente ¿Puedes escuchar por favor? Este concepto completamente equivocado y erróneo de que cosifiquemos a las personas y con este vínculo de matrimonio o no porque al final somos seres humanos nos tenemos sometido a nuestras decisiones a nuestros gustos a cualquier tipo de características situaciones o bien decía Víctor de circunstancias ¿cuáles circunstancias? hasta el final es una mujer con todo el respeto del mundo que sale a trabajar que busca un sustento para sus hijos y que al final del día son sus derechos los está ejerciendo pero por otro lado está permitiendo y lo has dicho perfecto estos tipos de violencia que la ley también clasifica por modalidades de violencia ¿cuál es la diferencia? Una es la violencia psicológica o emocional otra es la violencia física pero cuando existe violencia familiar esta es la modalidad principalmente que la ley podría tomar como un agravante para que en caso de que llegue a existir no solamente ya la violencia emocional o psicológica sino una violencia física y que de ahí trasciende a lesiones pues evidentemente es una cadenita de eslabones que van desencadenando consecuencias en donde naturalmente puede llegar a poner en peligro su vida entonces no hay justificación alguna para de ninguna manera permitir Emily de ningún sentido ni por mínimas circunstancias razón o motivo cualquier limitación a tus derechos y mucho menos a tus decisiones disculpe lamento por interrumpirlo pero ¿qué le andas viendo? ¿cuál es tu problema? ¿cuál es tu problema? ¿ah no? ¿te gusta? Víctor si te sigues comportando así te voy a pedir que te sacas del foro Víctor es en serio una más y sales del foro no voy a permitir que estés aquí y te voy a tener que poner un camerino porque el licenciado es una persona primero profesional viene a servir a regalarnos su tiempo y sus opiniones para ayudarte a ti y a quien venga a este foro te prohíbo terminantemente que faltes al respeto de esa manera a cualquiera de mis especialistas o a cualquier persona incluyendo a tu misma esposa ¿ok? puedes ir a parar a la cárcel y no queremos que eso suceda quiero que entiendas que te estamos ayudando ¿ok? grábatelo por favor ahora ¿cómo has podido vivir así mujer? ¿esto es vida para ti? pero yo lo amo Rocío ¿cuánto tiempo llevan así? un año ¿así? ¿ha empeorado o ha sido un año constante? o sea algo pudo a ver quiero encontrarle una razón Adriana una lógica yo tengo la razón Rocío ¿cuál? su trabajo el problema es que ella no deja no deja de seducir a medio hombre ¿desde hace cuánto trabaja ahí? lleva unos dos años más o menos pero es que yo le estoy diciendo que no se vista de esa manera me preocupo por ti mira Víctor los trabajos de cada persona tienen que respetarse no deben de estar en una mesa de discusión y mucho menos entre una pareja y en una familia las oportunidades de trabajo lo sabemos cada vez son menos y Emily es la única que hoy por hoy está solventando los gastos de la casa además porque tú pierdes un trabajo por andarla siguiendo ahora si se hablara de cierta desconfianza no pues entonces si yo fuera Emily eso no es protegerme también él tiene un trabajo que le permite o que puede ser causante de infidelidades todas porque cuántas personas no subes al taxi yo no te estoy vigilando yo que sé que estás haciendo ¿no? pudiera regresar o sea yo contestar con este tipo de palabras ¿no Adriana? Así es volvemos a este punto en que por amor se justifican todas las cosas y el amor es una decisión de todos los días ambos son adultos como adultos hay que decidir cómo llevar la relación y qué acuerdos se van a gestionar porque entonces no es vida para ninguno de los dos estar de esta manera y además son padres de familia entonces ¿qué dinámica se está gestando al interior de esta familia que hay una violencia ejercida hacia todo el núcleo así es además ojo la pequeñita de ocho años ¿cuál es el nombre de tu hija? Naomi ya fue inclusive a comentarle a su papá biológico que su papá ya está jaloneando a la mamá que se enoja mucho que le da miedo no, no me da miedo simplemente quiero protegerla ojo no fue Emily a decirle nada al papá de su nena es más para que estés tranquilo métetelo en la cabeza él no quiere nada con Emily él ya tiene una pareja pero hace unos meses los vi en un auto sí porque le dio un aventón a ver no estaban abrazados ese día y corrígeme si estoy mintiendo por favor fue que estaba lloviendo le dio un aventón porque le llevó unos medicamentos para Naomi y como estaba lloviendo le dije oye te doy un aventón a tu casa y él le dijo no por meterte con él no porque ya sabía o presentía que algo iba a ocurrir no, no, no él quiere solamente destruir a nuestra familia que me ha costado trabajo te preocupaste de que la niña está enferma y no teníamos para los medicamentos te preocupaste de eso porque te tengo que vigilar no sé con qué ahora te andas metiendo Víctor no la tienes que vigilar es más te pueden prohibir que lo hagas a pesar de que sea su esposo si Emily toma la decisión de solicitarlo ante un juez una dos nadie intenta destruir tu matrimonio pero tú sí lo puedes lograr con esas actitudes por supuesto señor claro que sí la vas a cansar la vas a hartar a los niños también pero a los niños no es maltrato psicológico ella es la que empieza los problemas no señor desde antes de que entraras me llamó mucho la atención tu expresión corporal tu ira contenido o sea estabas tranquilo y de repente empezamos a hablar del ex y algo detona en el cerebro ahora yo me quedé con la pregunta aquí en la lengua Emily yo quiero saber si hubo algún algún detonante es decir o sea ya sabemos que no hagas cosas buenas que parezcan mal animales que parezcan buenas qué sé yo algo que haya malinterpretado Víctor de tu parte o la mamá de Víctor su mamá es todo el tiempo no te inventas ¿quién fue lo que pasó? tu mamá es una metiche Víctor te lo he dicho ¿cómo está molestando a mi mamá diciéndole metiche? eres un Víctor eres tonto ¿quieres que le ponga en un camerino? no le está diciendo metiche a mi mamá porque lo es Víctor todo el tiempo está diciéndote que yo hablo con la gente Víctor la que está haciendo las preguntas soy yo ¿ok? y tú no puedes tampoco pedirle bueno es el programa del no puedes ¿verdad? porque no debes esto no puedes esto no puedes esto no hables de mi mamá ¿qué pasó? ¿cuál fue el detonante? estoy tratando para que puedas comprenderme un poquito a ver si me dejas hacer mi chamba ¿sí? quiero entender qué fue lo que te hizo dar ese subidón de ira eso es lo que quiero saber me mete muchas cosas en la cabeza ¿pero qué? de que se viste de una manera provocativa eso se le hizo tu suegra desde un principio que yo llegué a la vida de Víctor todo el tiempo ha estado tras de mí que porque mi suegra todo el tiempo está tras de mí que porque a los cinco años porque queremos protegerte es lo único que queremos ella lo que quiere es que nosotros terminemos ¿cuántas veces no lo ha dicho? que porque yo no era virgen que yo no valía como mujer ¿te das cuenta que tan mal estaba esa señora? me doy cuenta pero lo que yo no sé y yo no entiendo Emily es por qué sigues ahí porque vaya el casado casa quiere si tú ya tienes un matrimonio porque no te vas a vivir aparte y otra cosa perdón pero lo tengo que decir Emily ¿qué no te diste cuenta? es que él no era así ¿y la señora? ¿le caíste bien a la señora desde un principio? yo sé que no pero yo a él lo amo y yo dije vamos a hacer nuestra familia perfecto sí Lorena o sea a ver si yo no le caigo bien a la suegra ¿en qué cabeza cabe que me voy a meter a su casa? no a ver producción por favor ¿podemos hacer pasar a Lorena? la mamá de Víctor la coqueta de mi nuera ha hecho a mi hijo un hombre celoso si ella se vistiera como una mujer casada nadie le faltaría el respeto y ella aprovecha la libertad de su trabajo para sonreírle a cualquier hombre a ver Lorena bienvenida a ver si estando aquí su hijo se controla un poquito más no tiene por qué Rocío todo lo que ha dicho es la verdad ¿sabe usted qué podría provocar todos esos manifiestos corporales que tiene su hijo? ¿saben qué puede desencadenar? señora puede desencadenar en una tragedia y no estoy hablando de que se pelee de que golpea a alguien de que vaya a prisión que sería bastante sino puede perder hasta la vida señora no Rocío no tendría por qué no todos modos la culpable sería ella señora por favor mira vete vete como veniste como venías y ve ve como vienes y siempre lo ha hecho siempre lo ha hecho si ya has visto cuántas mujeres han perdido la vida por la forma en que se viste tú lo único que quieres es poner en mal a mi hijo no te vas a que en la colonia hablen de ti eso es lo que pasa no señor usted está muy mal ve lo que vienes a hacer a ver Lorena este cámbiale de canal ya a lo que está viendo ¿no? no Rocío es que esa es la realidad no Rocío esa es la realidad no es su realidad señora sin que yo quisiera no Rocío no Rocío no Rocío está en lo correcto siga mi mamá explicando por favor las víctimas de feminicidio pueden ser señoras y mujeres vestidas como usted ¿lo sabía? no no Rocío pues si ya lo sabe siempre lo he dicho y se lo he hecho saber a ella si Rocío la forma en que la se viste ella provoca a medio mundo y perdóneme la pregunta pero me la tiene que contestar y espero que sea inteligente su respuesta ¿y quién es usted señora? para decirle cómo se vista Emily o a quien sea déjeme ir a un consejo para que piense la respuesta porque ¿con qué calidad o autoridad moral o legal usted hace una prohibición semejante a una persona pues que ni de su familia es porque es esposa de su hijo es su nuera pero ¿qué derechos cree usted que tiene sobre su nuera? ¿has hecho alguna locura por celos? no de hecho no soy celoso no hasta el momento no discutir con la con la esposa a veces porque se tarda porque va al mandado porque hay mucha cola en las tortillas o porque en el súper y a veces pues uno pues qué piensa que dice ay caray creo que ya se tardó bastante ¿no? y bueno estamos ya de regreso y le preguntaba yo a Lorena antes de ir con David y con Adriana ¿quién es Lorena para decirle a Emily su nuera cómo vestirse qué hacer con quién hablar cómo comportarse o sea estarla vigilando 24-7 desde hace 5 años mira Rocío no es que la vigile ella solita yo salgo a la calle y lo primero que me dicen es cómo se viste yo la otra vez mira se acabó la leche y fui a donde ella trabaja y estaba muy risueña con un fulano ahí a ver a ver a ver ¿qué tiene que ver que se haya acabado la leche con ir a donde Emily trabaja que donde ella trabaja es tienda de abarrotas no no es una de autoservicio pero ahí cercas estaba le tocó ir a ella de demostradora llegué y estaba risa y risa déjame escuchar risa y risa y le da un papel ajá ¿a quién? al fulano ese ¿y crees que le estaba vendiendo algún producto? es algo ilógico Rocío y ya me ve y se hace la mustia muy seria para nada señora yo te vi yo te vi cuando le diste ese papel estoy dando degustación de productos mira si le dieras le hubieras dado tu producto dame chance Emily pero no pero no me ha contestado la pregunta ¿quién es usted? pues nada más soy su suegra ¿a quién crees que le costó la boda así? ni virgen era y todavía así la boda no me costó ni dos ni tres pesitos y todavía hemos estado aguantando a tu niña doña Lorena ¿y eso qué tiene que ver? pues tiene mucho Rocío porque para mí ella vive en mi casa y en mi casa se hace lo que yo digo ah pues ya entendimos cómo es el hijo y por qué es el hijo así y muchas otras cosas ¿no? qué infiernito no Rocío es que tú te pones nada más de paso de mi hijo pero si realmente la conocieras ¿cómo de paso de su hijo? o sea te pones de lado de ella pero que tú sí exacto ahorita con sus lágrimas ya piensa y viene a convencerla de que no no Rocío realmente vieras todo no creo que ya el segundo matrimonio a ver Lorena por favor ya es un segundo matrimonio por favor ¿cuántos lleva usted? uno ¿y dónde es el marido? en mi casa ¿ah sí? sí yo llevo cuatro yo llevo cuatro ¿y? no pues te lo diré Rocío la verdad para mí una mujer debe de estar casada con el que llegó hasta que la muerte lo sepa aunque no se lleva bien con él aunque los dos eso vayan por diferentes caminos depende de uno si uno pone de su parte un matrimonio sale a flote ¿y si pone de su parte y no sale a flote? no pero aquí no creo que no pase señora ay por favor o sea que para usted por favor Emily para usted las mujeres como Emily como yo las que tenemos un divorcio o este ya no valemos la pena pues para mí no es que Emily se viste de una manera provocativa fíjese que no le voy a levantar una demanda nada más por consideración señora porque yo no creo que esté usted bien de sus cabales pues yo creo que sí Rocío no lo creo pero mire si tú te pusieras del lado de nosotros no yo no voy a poner todo lo que le hemos tenado a ver a esta niña vamos a dejar algo bien clarito vamos a dejar algo muy claro ¿sí? yo no me pongo del lado de nadie si usted escucha y ve bien yo no me pongo del lado de nadie me pongo del lado de la razón y yo hago lo que dicta la ley no precisamente lo que lo que dicta el inconsciente ni 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 las cabezas atormentadas y los celos enfermizos yo no estoy de acuerdo con todo eso perdón pero el amor y libertad para mí las cosas son totalmente distintas vivo en un mundo aparte señora yo no manejo terrorismo mental bajo ninguna circunstancia ni yo tampoco David precisamente la señora está bien es a lo que iba mi comentario y un poco dirigido a Víctor sin el afán de retarte ni mucho menos mi participación aquí siempre ha sido muy respetuosa totalmente tanto con los panelistas como con el público principalmente que es a quien nos debemos y es con quien tenemos que guardar la compostura claro he tenido a homicidas he tenido feminicidas he tenido a violadores he tenido extorsionadores frente a mí y me hace defender no es precisamente a golpes sino con inteligencia en ese mismo sentido y a la luz de la razón en este caso con Emily y contigo de igual manera porque siempre hemos buscado la igualdad y la equidad en cuanto a género y en cuanto a cualquier razón étnico origen lengua y cualquier tipo de persona que tengamos enfrente siempre buscamos el defender precisamente sus derechos y por qué no que se cumplan sus obligaciones por un lado creo que lo que más tendrá que preocuparnos aquí es que cuides tu familia que cuides tu matrimonio que busques que no se disuelva el mismo por otro lado que no pierdan a sus hijos en común y desde luego que no pierdas a la más pequeña o al más pequeño de tus hijos porque evidentemente hay un foco rojo grave jurídicamente hablando en donde primero hay un divorcio inminente si es que así lo deciden o no y tampoco busco eso ni es mi intención pero sí defender siempre como lo hemos hecho a los menores totalmente porque al final del día también el papá en este caso de tu primer hijo pues evidentemente puede y tiene el derecho a solicitar una medida precautoria una orden de restricción toda vez que existe un riesgo un riesgo muy alto ¿por qué? porque en algún momento puede haber esta violencia física, emocional que ya está viviendo y consecuentemente pues también puedes salir muy lastimada tú sí, o sea es vaya está más que claro Adriana que todos aquí todos los que no formen parte de la forma de pensar los que no estén de acuerdo ni con Víctor ni con doña Lorena pues están corriendo peligro hay un riesgo inminente en todo esto ¿no? los ven como enemigos o sea ya las mujeres vaya no tenemos valor si decidimos divorciarnos o ¿qué tal las madres solteras? que yo ni quiero ir a las estadísticas porque entonces si doña Lorena le da algo ¿no? las estadísticas de madres solteras no solamente en nuestro país en el mundo entero son altísimas que todas esas mujeres no valen la pena porque tienen hijos de padres que o se han ido o se han desaparecido o se han abandonado o no los han reconocido perdón perdón pero yo más bien las aplaudo por estar haciendo una labor que a veces es titánica ¿cierto? sí y bien dices esta sensación de amenaza hace que nos sintamos tan acorralados que tenemos que atacar pero no es amenaza esta sensación de que todo el mundo está en mi contra o de que lo diferente la intolerancia hace que todo se vea como un conflicto y evidentemente es muy difícil conciliar cuando de un lado siempre se va a tener la razón ¿no? entonces hablábamos hace rato de la toma de decisiones es súper importante ir decidiendo paso a paso qué es lo que me viene bien de los dos lados ¿no? porque si a mí esta amenaza esta sensación de falta de control me hace sentir tan mal pues ¿qué hago ahí? y viceversa ¿no? si a mí me están controlando y yo siento que me están cortando mi libertad porque además hay derechos como bien decía David que están aquí en juego pues ¿qué hago ahí? son cuestiones de decisión y de salud mental nuevamente ¿no? de poder decir yo tengo que poner mis límites a lo que estoy dispuesto a aceptar y a lo que no a lo que estoy dispuesto a aceptar y a lo que no y actuar en congruencia totalmente ahora como siempre he dicho yo oye a los caballeros a las mujeres que tienen una pareja atractiva que bendición que padre digo y si la ven atractiva o no la ven atractiva que bueno cuídenla protéjanla pero no les estén les estén impidiendo ahora pero la voy a proteger estoy haciendo lo mejor que he hecho en mi vida por eso perdí mi trabajo por un malentendido Víctor Víctor tú crees que estás haciendo lo correcto y tú crees que estás protegiendo a seres que amas los estás asustando no yo no quiero asustarlos los estás dañando tu hija que te dice papá la nena que eso es un regalo maravilloso ¿cierto? porque los niños nunca van a decir algo que no sienten entonces la nena que no es tu hija biológica te ve como su papá ok Naomi puede ir a dar con su papá biológico ¿sí señor? no 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 eso es imposible ay ya hijo déjala que se la lleve mamá yo acepté a Emily porque la amo tú tienes un hijo por quien ver sí no es tu hija también tengo a Naomi yo ya te lo he dicho es una niña pequeña ahora ya estoy dudando que tu hijo sea tuyo es mío sí así como dicen Jeremy es nuestro en duda estará ¿sí? ve que pensamientos tan brutos pero Emily pero entonces aquí ya entendí a tu mamá fíjate todavía no la conozco y ya la entendí María está bueno ni duerme ni duerme de la angustia porque la ve en peligro constante y a sus nietos igual si tuviera que comportar a su madre también de ella válgame Dios ahora se pasó a llevar hasta María a ver por favor ¿qué pasa María? producción los celos de mi yerno lo hacen alucinar cosas que no son temo por la vida de mi hija porque se pone muy loco cuando un hombre se le acerca a ella hasta mis nietos han presenciado el ataque de celos y eso ella no lo debe de permitir quiero que abra los ojos antes de que sea demasiado tarde como madre yo no quiero estar en sus zapatos así es yo ya hubiera hecho no tiene idea ni cuántas cosas para primero pues poder dormir bien porque sé que no ha dormido bien este estar tranquila sabiendo que su hija y sus nietos están a salvo ¿cierto? ¿por qué no ha denunciado? Rocío pero yo no la golpeo yo te vengo a pedir ayuda yo la amo yo la quiero cuidar porque Emily lo ama demasiado pero qué voy a esperar a que sea una estadística más donde un día me la maté donde mis nietos son testigos de los ataques de celos donde la mangonea donde la la agarra de tal manera que remarca eso es una exageración yo no la golpeo la niña la niña le da mucho miedo porque se encierra y le grita horrible porque Emily inicia el problema suegra Emily no se quiere dar cuenta no quiere abrir los ojos es su amor le está cegando ¿sí? y yo sinceramente tengo por su por su integridad a ver María tú la conoces mejor que yo y ella ya dijo en varias ocasiones que ama a Víctor tú como su madre ¿crees que ama a Víctor o que le tiene miedo a Víctor? más bien es temor no crees que esté enamorada no es temor solamente la quiero proteger ¿pudo haber estado enamorada? tal vez sí y ahora pesa más el miedo exactamente no más bien le pesa que nadie te levante aparte de todo como dice el favor mi hijo eso es ya eso se lo tantito tantito María a ver Lorena un favor se levanta la basura se pueden levantar los pies del piso las personas no se levantan señora mía compórtese ¿es usted una señora? sí claro compórtese como tal pues si tiene la situación no se está comportando no se está comportando le está faltando el respeto a Amy solo está siendo honesta ¿de acuerdo? a ver Lorena y ella no es honesta y ella no es honesta Lorena cuide sus comentarios no son bienvenidos no los voy a cuidar está ofendiendo a personas lo que están diciendo refleja la educación que tienen si ustedes no se comportan voy a tener que pedir y es la última que les voy a pasar que salgan del foro ¿ok? para ti nada más es más fácil eso Rocío ¿qué? sacarnos ¿por qué no de esas que yo nos hubiera dicho? no ya nos hubiera sacado nosotros no somos el problema a ver Lorena a mí yo lo que quiero es un programa por favor Emily por favor yo lo que quiero es que el programa transcurra y fluya de la manera en como tiene que ser para que el objetivo de traerlos aquí se cumpla al mil por ciento porque aquí no hay cien por ciento vamos mucho más allá de lo que la gente pueda querer o esperar de nosotros sin embargo si ustedes no se saben comportar en un foro como este que además está viendo está siendo visto por muchas familias por niños por adolescentes que lo que tratamos de hacer es abrir una ventana donde conozcamos límites donde conozcamos buenos ejemplos detalles evitar situaciones que no nos van a llevar a ningún lado amable ni lindo en la vida tú no quieres atacar eso es lo que quieres todo el tiempo piensas que te están atacando no tienes ni idea de lo que yo puedo hacer o de las capacidades que pueda yo tener yo no nací para atacar a nadie no soy un animal pero si para sonreírle a medio mundo yo si coqueteándoles no yo no coqueteo tú también te pones en ellas porque también te estás coqueteándoles ah me vas a regañar a mí también yo creo que sí ah mira yo creo que todas las mujeres son indecentes aquí ah ya nos pasó a traer a todas porque las estás defendiendo ok mira Víctor lo voy a tomar como un chascarrillo si de fin de semana ok nada más se comportan por favor perdón María está muy delicado todo esto que te puedo decir mira no bueno pues ya lo estoy viendo no quiero irme más allá pero la raíz del problema de Víctor viene desde su hogar no critico a la señora la señora vive en unión libre te estás equivocando la señora no tiene un matrimonio no claro que no claro que no vivo en unión libre pero no hice lo que tú hija y yo si tengo valores le dicen valores que a los 17 años yo creo que tiene valores y si me amaras de verdad dejarías ese trabajo por favor porque tú dices que siempre te están obligando a vestirte de esa manera no es así no es cierto no es cierto o sea si se cree muy gallito porque no la saca de trabajar porque no se amarra los pantalones porque no se amarra los pantalones tú no puedes que la sacara en el trabajo en este momento yo preferiría que mi hija abriera los ojos ajá y que se zafara de esa relación es que sabes que María yo soy independientemente de que si las mujeres dependen o no de una situación económica por parte del marido que si tienen una situación económica holgada o no la tienen yo creo que si debemos ser Adriana las mujeres productivas desafortunadamente en las relaciones esta parte económica suele ser un juego de control porque te amo permito todas estas agresiones no, no, yo no lo controlo a nadie si me controlas no, tú estás diciendo que te controlo solamente quiero lo mejor para ti te dejas controlar oliendo mi ropa interior porque me has orillado a eso porque le soy infiel me has orillado a que te oliera la ropa interior porque no quiero que te metas con otro hombre en una reunión en una fiesta mi hermano la sacó a bailar tu tío la zarandió horrible o sea, en frente de todo mundo Víctor Víctor la zarandió porque sabe que yo no sé bailar y hizo que fuera y se sentara exactamente Rocio, le estaba coqueteando a su tío por favor le estaba dando sonrisitas miraditas no puede ser posible para él a todo el mundo le coqueteó ¿ves su mentalidad? ¿hasta dónde está mal? ella quiere que se le ayude psicológicamente pero tú te puedes dar cuenta que si tú no quieres ser ayudado nadie va a poder ayudar eso sí yo no necesito ayuda ella necesita ayuda porque desafortunadamente Rocio tiene una persona a su lado que no tú estás bien ellas son las que están mal no los dos necesitan ayuda la verdad y urgente y no es una ayuda psicológica solamente Adriana es una ayuda psiquiátrica ya yo por lo que veo y por lo que intuí desde la imagen antes de que entraba Víctor pues es una ayuda psiquiátrica ahora o sea en grado menor por parte de la mamá pero los dos necesitan ayuda ¿no? al final necesitamos ayuda toda esta manifestación a ver por favor Adriana perdón no te voy a preguntar controla tu mamá Emily mi hija si la necesita pero para dejar a tu hijo ella es el problema ella no me da mi lugar es una persona fría cuando quiero necesito su ayuda Víctor eres feliz ¿cómo? que si eres feliz ¿qué tipo de pregunta tan absurda? ¿ah sí? ¿por qué? ¿feliz? sí no ¿tú eres feliz David? claro ¿tú eres feliz Adriana? feliz viendo a mi mujer ¿no? de ninguna manera Staff ¿son felices? sí tenemos nuestras broncas quizá ¿cierto? pero yo creo que eso también le da como que el picantito el saborcito a la vida ¿no? eres feliz María sí y te puedo decir que mi felicidad no se basa en un hombre soy feliz como físicamente soy lo que soy sé de lo que soy capaz de amar siendo feliz ¿no? ¿sabes cómo se llama eso? ¿sabes cómo se llama eso? amor propio Rocio amor propio así es y es lo que quiero que mi hija tenga soy feliz Rocio sí ¿cómo eres feliz? teniendo tantas broncas viviendo tanta violencia quiero que tú me entiendas que yo lo quiero apoyar claro y yo también lo quiero apoyar si él se deja ahora la amenaza ¿con qué le va a quitar al niño? ¿quién? Víctor o sea porque su mamá ¿qué ejemplo le puede dar a Jeremy sobre todo a Naomi que es una niña de 8 años? espérame espérame que le quiten al niño es prácticamente imposible y ahorita lo vamos a consultar con David pero te voy a decir que si hay un riesgo que le quiten a la niña a Naomi sí señora porque Edwin está hasta acá y la verdad ponte en sus zapatos sí si yo ya hablé con él hablé con él porque la niña te lo dije porque la niña le hizo saber la angustia que tiene cuando la maltrata cuando se encierran en una recámara ella entró con él a cambiar al niño a mi recámara sí se empezaron a oír los gritos de mi hija cuando yo entré la tenía sostenida sí se le veía un odio en sus ojos no, no, no no tienes que exagerar las cosas la verdad que no podía creer que si se supone que la ama porque la lastima tanto no, la lastima simplemente le di una lección para que aprenda que debe de vestirse bien a que sea una mujer decente que todo el tiempo mi Emily me ha mentido porque ella me ha hecho creer que llevaba una bonita relación cuando no es así cuando no es feliz los celos de mi marido me perturban o me atorventan porque lo demás ni siquiera quiero que pase ni siquiera quiero pensar que pueda suceder la verdad porque sí puede suceder si continúa esto o sea lo que empieza con un grito después sigue un manotazo o después sigue un empujón y después ese golpe que se les pasa la mano puede terminar en tragedia y no queremos eso ¿verdad? ¿para qué? no ¿tú qué harías por Naomi y por Jeremy? todo son mi vida Víctor también lo es ok entonces si en algún momento Naomi o Jeremy corrieran peligro tú los pondrías a salvo sí bueno no jamás ¿qué es lo que quiere hacer Henry? no ¿no qué? tiene todo el derecho yo lo sé es su papá pero es su papá es un súper papá es responsable o sea que no hayan ustedes caminado juntos y se hayan entendido esa es otra cosa pero él ama a su hija lo ha demostrado está al pendiente ha cumplido su pensión alimenticia no para de chambear o sea nunca te ha puesto en la disyuntiva de este no pues hay resuelve lo tú porque yo me quedé sin chamba o sí no entonces dicen todo su derecho y yo también le tengo que dar el derecho pues de que pase al foro ¿no? producción por favor Edwin adelante lo mejor porque yo lo invité porque va a venir ese tipo porque ella va a ser lo mejor por favor buenas tardes bienvenido que se la lleve ¿qué haces aquí? ¿cómo estás Edwin? yo lo invité porque en el momento en que hay menores involucrados hay que tener las dos partes ¿cierto? ahora es un hombre no violento es un hombre que se sabe comportar y que es bastante prudente y ha estado como que bastante interesado en que tu relación con Víctor funcione tan es así que te hiciste a un lado ¿cierto? así es yo no quiero broncas tú tienes pareja ya ¿no? ¿tienes una relación? no ya no desafortunadamente ¿cómo? ¿por qué? ¿no tenías novia? sí sí tenía ¿y qué pasó? pues tenemos varios problemas una situación con Víctor que empieza a acosarme ¿a ti? sí se salió de las manos a mí no me vas a dejar con un trapo sucio como este ¿eh? no te lo voy a permitir por la invitación porque quiero aclarar las cosas realmente ya estoy harto de que este tipo se mete en mi vida si tú te quieres dejar que te trate de esa manera es allá muy tu problema pero a mi hija no le voy a permitir que viera en una casa a mi hija lárgate entonces ahorita mismo si te molesta nuestra relación lárgate ahora mismo a mí no me vas a callar yo no voy a permitir que me faltes a vos ¿quién ha sido la responsable? pues ella ella tiene así a mi hijo a ver Lorena tú lo hubieras conocido como era mi hijo bien seguro de sí mismo Lorena Lorena cuando era bebé Víctor ¿de quién dependía? de mí ¿y quién era responsable de Víctor? yo entonces a tomar la responsabilidad ¿de quién aprendió todo lo que es? yo hice un buen hombre hasta que ella llegó a su vida Lorena también escucha una persona tranquila usted cállese exactamente que sigue con ella y ya le dije yo no creía que le pagué una boda nada más así y que créeme que no valga tanto la pena a ver Lorena pues no me crea que su hijito es una fichita y el tiempo que ella trabajó y las mantuvo ahí no decía nada pues que la deje y se acabó pues no solo quiero lo mejor para ella simplemente la quiero cuidar porque es el amor de mi vida a ver si la quieres cuidar primero cuídate tú pero le doy mi lugar en mi corazón cosa que Edwin no lo hizo Víctor necesitas atención urgente urgente es urgente no necesitas atención urgente no 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 ok producción suficiente lo acompañamos por favor si lo acompañamos porque yo no me voy a exponer ni voy a permitir que el público ni los panelistas lo quiere acompañar o se quiere quedar para concluir el programa no aquí me quedo por lo menos que nos des un lugarcito también no claro a ver Lorena nada de para allá y para allá yo soy empática y comprensiva obviamente y a pesar de haber salido del foro cuentan con nosotros si ustedes quieren atender a Víctor psiquiátricamente pues porque ya no es un tema psicológico es psiquiátrico el tema con muchísimo gusto le pagamos el tratamiento o sea no es nada mío Víctor es su hijo si su hijo puede atentar contra su vida porque un arranque de esos y se lo voy a poner ya que no está aquí porque no podía tampoco ser tan explícita y no dar ideas ojo también de eso se trata este programa no quiero dar ideas de lo que puede hacer una persona con las características y la patología de Víctor ok eso es una enfermedad cualquier día doña Lorena usted se puede quedar sin hijo no Rocío pues sería por culpa de esta mujer y te sacó de blanco así tiene que estar hasta que se muera hasta que se muera a ver Lorena no va a estar Emily con su hijo hasta que se muera ok porque precisamente lo prometió te querías casar de blanco querías que te sacáramos así pues entonces ve lo que ocasionaste ser un ser inseguro gracias a quien a ti Lorena este lo que usted está diciendo está totalmente mal y está usted actuando como Víctor a una escala menor pero más o menos no sabe lo que está diciendo yo no quiero que usted se vaya a llevar la terrible sorpresa de que un día su hijo no llegue a su casa porque le dé un ataque de estos de celotipia ¿no? o que en algún momento imagínate tú que vas con tu esposa con Emily ¿no? vestida de falda larga si quiere usted y que si alguien la voltea a ver se le vaya encima lo llegue a agredir le llegue hasta matar y termina toda su vida su hijo en la cárcel o en el mejor de los casos en un psiquiátrico ¿cierto? y sigue sin entender y sigue sin entender y yo quiero saber qué podemos hacer Edwin porque ya lo dijo tu suegra aman a Naomi todos ¿cierto? y Emily por supuesto que también pero ya lo dijo María o sea yo estoy de acuerdo si ella si él se la quiere llevar que se la lleve porque y entonces Emily sí Rocio eso es lo que yo vengo a pedir no puede ser posible que la tengas así es que ya lo habíamos acordado Emily precisamente por eso nos separamos porque no queríamos darle esos espectáculos a la niña y mira con qué sales y nunca fue así independientemente de que tuvieron problemas él nunca la trató así ¿fue respetuoso? siempre y siempre fue responsable ahora si la señora dice que mi hija es todo eso malo perfecto pues que la deje claro no bueno a ver si tanto ama a su hijo María pero a ver él nunca él nunca la va a dejar aquí la que tendría que tomar la decisión es ella pero no quiere ojo no venimos a propiciar como bien lo dijo David un divorcio por supuesto que no lo que queremos es que Víctor asuma su parte que acepte que está mal que se trate y que continúen que sigan adelante pero también tendría que tratarse de Lorena o bien apartarse de Lorena tratarse Víctor e irse ustedes a vivir a otro lado donde su entorno sea más amable y donde sea algo propicio para el desarrollo de sus hijos ahora si mi hija está en peligro Emily dale gracias a Dios tienes una excelente madre tienes un excelente ex marido o expareja o el padre de tus hijos por Dios o de tu hija no tienes estás bendecida tienes gente buena a tu alrededor yo sí los pondría a salvo pero bueno y hablaba yo de la importancia de saber detectar a tiempo cuando necesitamos ayuda Adriana yo los invitaría a una sesión de psicoeducación esto es informarse saber opciones y entonces pues evidentemente decidir a partir de esto y a partir de todas estas cuestiones evidentemente también Emily es muy importante que tú también asistas a sesiones de terapia y de apoyo emocional porque todas estas dinámicas que tú estás estableciendo pues hay una razón detrás importantísima trabajar porque ni tú ni nadie merece estar bajo este influjo de violencia y lo mismo diríamos para la persona que ejerce la violencia puede tener una calidad de vida completamente diferente y sobre todo y hacemos hincapié en los menores eso me parece muy bueno ¿no? fíjate que independientemente de que pueda ser algo psicológico puede ser algo químico puede haber un detonante por ahí alguna falta alguna sustancia en el cuerpo que simplemente cuando el psiquiatra se la suministra es sublingual o es tomada o yo que sé automáticamente ya vuelven a la normalidad si Víctor no era así si así no lo conoció Emily y se fue como que deteriorando la situación no sé o sea no lo quiero justificar por ejemplo ahorita está llorando no sé si está llorando de arrepentimiento no sé si está llorando porque lo sacamos del foro no sé si está llorando de coraje no lo sé a ver producción hazme un favor Goretti y Flor investiguenme con Víctor en qué situación está si quiere regresar al foro por qué está llorando primero y si se va a comportar que regrese al foro me encantaría que pudiera hacerlo ojalá que sea arrepentimiento de cómo actuó y de decir ups mis actos sí tienen consecuencia ¿no? este Víctor ¿te sientes bien como para entrar? ¿te sientes más tranquilo? perdón o más o menos así podemos hablar tranquilamente como gente a ver Víctor te queremos ayudar aquí la pregunta es ¿quieres la ayuda? ¿quieres ser ayudado? Víctor por favor ¿quieres ser ayudado o no? sí ok entonces esta ayuda tiene que estar de la mano con Emily Emily está en la mejor disposición lo que tienes que hacer es te vamos a conseguir todo para que acudas a citas médicas puedes hacerlo ¿estás dispuesto a hacerlo? solo quiero lo mejor para ella y de verdad no tengo no tengo cara para venir aquí primero lo mejor para ti o sea ahorita lo que tenemos que hacer es ponerte bien a ti no estoy loco no ¿quién dijo que estás loco? es que no puedo ir con un especialista con un loquero no no a ver a los especialistas este vamos todos y loqueros no hay hay psicólogos hay psiquiatras hay profesionales de la salud pero no son loqueros y es de mucho valor tratarse te voy a decir algo durante la pandemia tú no tienes idea la cantidad de casos que se han detectado de trastornos psicológicos y psiquiátricos derivados por el mismo encierro derivados por todo esto que estamos viviendo que crea una psicosis al final del día a nivel mundial nadie te está diciendo que estés loco lo que sí te puedo decir con todo conocimiento de causa es estás muy chavo tienes toda una vida por delante por vivir preciosa por cierto tienes una gran mujer a tu lado que te ama y tienes dos hijos preciosos que una de ellas ni siquiera biológicamente es tuya y además te dice papá el amor existe y el señor que es el padre biológico respetuosamente está aceptando que tú que tú tengas a esa nena entonces si todo ese tesoro que tienes no lo sabes cuidar pues se te va a ir y no queremos que eso suceda no yo no quiero eso ok entonces quieres ser ayudado pero pero hay que buscar una solución a esto esa es la solución paso a paso te vamos a conseguir la cita te va a acompañar tu esposa y paso a paso el especialista te va a ir citando y te va a ir diciendo lo que tienes que hacer debe haber otra manera otra manera si no existe otra manera no hay otra manera siempre hay posibilidades dentro de esta forma dentro de esta manera hay muchas posibilidades eso sí el camino correcto es este y de ahí tú podrás escoger hay diferentes especialistas diferentes lugares diferentes no ningún especialista todo eso es una opción si me amas de verdad hazlo mi amor yo no quiero perder pero no podemos solucionarlo de otra manera me tienen con las manos amarrada realmente yo lo único que quiero aquí es solucionar las cosas por mi niña la verdad claro y lo vamos a hacer mi Naomi no merece esto ok y ella les digo afortunadamente lo quiere mucho porque hay ese papá pero la última vez que la vi hace ya un mes porque no me han permitido verla ella estaba asustada por como su papá su papá Víctor le trata a su mamá un mes sin verla pésimo yo necesito ayuda también yo quiero ver a mi hija por supuesto lo mejor para ella cree que el hecho de que vea la niña lo hace por el interés de ella claro y está mal a ver vamos por pasos una David pues está muy mal que le estén impidiendo ver a su hija cuando aparte del señor digo de los pocos caballeros responsables que bueno cuántas custodias y cuántas pensiones alimentarias y demás hemos peleado aquí y bueno se han ayudado se han resuelto pero el señor está en todo su derecho de visitar a la menor pero además sugiero no sé tregua temporal que quizá mientras se soluciona todo esto y mientras Emily puede ver y María por supuesto o sea las personas involucradas en el bienestar de estos pequeños ven el proceso y el desarrollo de si Víctor se pone en manos de especialistas o no que vaya avanzando que él se ponga bien que él esté bien como antes lo estaba ¿no? mientras esté con su papá con Edwin y cuando ya todo esté bien pues ya que regrese con la mamá ¿sería posible eso? ¿una tregua? yo estoy dispuesto lo único que quiero es que mi Naomi esté bien ok y legalmente obviamente pues sí decirle leerle la cartilla como decimos ¿no? a Emily de que no sigue impidiendo ver a Naomi a su papá claro es una primera opción sin embargo por las circunstancias y por toda la violencia familiar que esto está estamos viendo para mí la segunda y la mejor opción sería designar un centro de convivencia para que puedan tener ahí ellos en común una convivencia con el menor pueden ser ambos pueden ser ambos teniendo esta convivencia o bien y si así lo acuerdan ellos en este caso su madre puede salir a desayunar a tomar un café a hacer alguna otra actividad pueden ser tiempos de dos, cuatro, seis horas para que también no convivan entre sí y evidentemente esto no vuelva a caer otra vez en un problema con Víctor ¿por qué? porque se va a dar por entendido que hay otro acercamiento porque puede haber otro tipo de comunicación porque se puede malpensar por lo que estamos viendo cualquier tipo de mensaje que puedan tener entre ellos entonces en ese sentido sí creo que la mejor opción sería que es en un centro de convivencia toda vez que es además de que es frente a una autoridad en la materia familiar también es frente a un psicólogo y un perito en la materia designado por el tribunal para poder analizar y también determinar y en su momento procesarlo oportuno obviamente esto puede tener carga probatoria y por otro lado Emily lo peor que puedes hacer y cualquier otra persona que nos esté viendo en casa no pueden condicionar la convivencia con su padre o caso inverso la convivencia con su madre y peor aún si tenemos cumplimiento al 100% respecto de una pensión y de cualquier otro tipo de obligación en materia familiar y desde luego si no lo hay pues tienen que acudir ante un abogado ante un juez de lo familiar para que mediante resolución judicial se pueda llegar a tener una medida de premio pero no podemos tomar justicia por nuestra propia mano bajo ninguna circunstancia ni tomar decisiones que legalmente no nos corresponden o sea los derechos de los niños no pueden ser pisoteados Emily y que me queda claro Rocío que ella lo ha hecho por llevar la fiesta en paz con Víctor claro pero no está bien eso más que pero al que está hiriendo y al que está lastimando es a Edwin por supuesto ¿se lo merece María? ¿se lo merece? sí o sea no no se lo merece entonces señores conclusión cuentan con nosotros para hacer lo correcto y lo que mejor les venga a ustedes es decir cuando digo les venga a ustedes no es para hacer lo que se les dé la gana sino para que ustedes estén bien Emily es una conversación la que tienes que tener con Víctor es una conversación aparte la que tienes que tener con tu mamá aparte tienes que ponerte de acuerdo con Edwin y tú como mujer inteligente y dadora de vida que eres porque tienes dos hijos tomar tu propia decisión ¿ok? el amor empieza por uno mismo y Víctor tiene que comprender porque lo tiene que comprender que independientemente de que quiera verlos felices a ustedes él tiene que ser la primera persona que resuelva su asunto solamente podemos dar a los demás lo que llevamos dentro si tú tienes amor vas a dar amor si tú tienes conflicto vas a generar y dar conflictos a los demás entonces los celos no son bonitos ni son buenos en ninguna escala posible se pueden convertir en un verdadero infierno si no lo sabemos frenar a tiempo la confianza la comprensión el amor en sí está lleno de todo eso entonces hay que tenerlo bien claro siempre por amor se han cometido las peores atrocidades pero también han llegado a las mejores bendiciones así que cuentan con nosotros señores y tengan esa plática por favor uno a uno y después en grupito y tomen la mejor decisión estamos para ti si es que necesitas de nuestra ayuda y decides tomarla lo mismo para ti Lorena no somos tus enemigos soy una mujer que lleva cuatro matrimonios pero soy una persona que soy benditamente feliz me siento muy realizada con la vida quiero decirte que estás viendo y soy yo a la mujer más imperfecta que pueda existir pero tengo un corazón que está dispuesto siempre para poder ayudarte a ti y a quien lo necesite así que cuentas conmigo ¿si? puñito ojalá que tome la mejor decisión gracias Adri gracias David y gracias público ¿les pareció un programa intenso? ¿si? pues así es la vida señoras y señores intensa es la vida ahora ¿cómo queremos llevar la vida? ¿a qué nivel queremos llevarla? ¿nos queremos quedar estancados en los problemas? ¿o queremos solucionarlos y seguir evolucionando como seres humanos? ahí les dejo eso de tarea oiga y les tengo una sorpresa a partir de esta semana ustedes podrán recibir ir a Rocío a Rocío en su casa ustedes se han acercado a su servidora es el momento de que su servidora se acerque a ustedes hemos creado una clínica de emociones me llena de orgullo que es móvil es una camioneta la primera de que espero muchas que salgan a la calle donde vamos a llevarle a los especialistas y la ayuda que creamos que usted nos está pidiendo y requiriendo abogados psicólogos doctores comida información absolutamente todo estamos para ustedes y el propósito de este espacio poco a poco se va cumpliendo ustedes se acercaron a Rocío Rocío se acerca a ustedes Dios lo bendiga señoras y señores y gracias por tanto ahí te quiero ver ahí te quiero ver en la camionetita muchas gracias muchas gracias y bueno ay qué bonito ¡Suscríbete!